que tengo en este vaso agua muy bien y hoy en ciencias naturales vamos a hablar de el agua si se han dado cuenta el agua no tiene color si yo pongo mi mano detrás del vaso se va a ver mi manito si yo pongo mi bolígrafo se puede ver el agua no tiene color tampoco tiene olor no huele ni a frutas no huele a verduras no tiene perfume y tampoco tiene sabor tres cositas que son muy importantes del agua no tiene color miren si yo le pongo un fondo recién se puede ver no tiene olor y no tiene sabor ay pero como los conozco tan bien alguien me va a decir profe hay aguas saborizadas si hay aguas que saben a pera a rasno a frutilla y demás pero el agua en su estado natural así como nos viene no tiene sabor en sus casas donde habrá agua en la pila muy bien donde más en la ducha muy bien tenemos agua guardada quizá en el refrigerador muy bien pero nosotros principalmente nos llega el agua que tenemos en reservas que tenemos en lugares donde se almacena el agua que nos llega a la ciudad de la paz y también a la ciudad del alto son de los nevados los nevados se empieza a derretir y llega a nuestras reservas de ahí la distribuyen a nuestras casas el agua es un líquido muy importante si no tomaríamos agua o cualquier jugo que preparamos con agua o el tecito que tiene agua no podríamos vivir entonces por eso el agua es muy importante para nosotros el agua tiene tres estados quiere decir que la podemos encontrar en diferentes formas la primera y la más importante es el líquido que puedo vaciar de un recipiente a otro y esta es la que utilizamos para beber la que utilizamos para bañarnos para lavar la ropa para limpiarnos y demás este estado del agua se llama estado líquido así que ahora vamos al siguiente estado el agua en estado gaseoso lo encontramos en las nubes también lo podemos encontrar cuando ponemos a hervir agua o cuando ponemos al fuego una poca cantidad de agua esta tiene o emite vapor este vapor que si yo lo concentro en una en un lugar ven aquí abajo tengo agua caliente y aquí arriba estaba mi copa limpia lo que ustedes están viendo es el vapor del agua si yo lo voy a dejar así todavía un buen rato se van a empezar a formar gotitas y esto pasa cuando llueve y ahora si aquí ya tengo algunas gotitas ven ese es el agua en estado gaseoso el agua en el estado sólido y es el único estado en el que se puede agarrar son los cubitos de hielo quiere decir que el agua está dura y que la puedo agarrar también le puedo dar forma esta es una peleta que está o es un helado que está frío que está congelado y también puedo encontrar el agua en estado sólido en la nevada o cuando graniza y las montañas se ponen blancas 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 al igual que con la nevada en los estados de gaseoso y líquido al agua no la puedo agarrar en el único estado que puedo agarrar el agua es cuando está en estado sólido quiere decir que puedo tenerla en mis manos ya sea en cubitos de hielo ya sea en una paleta bueno en el agua o en la granizada y nevada después al agua no la puedo agarrar porque se me va de las manos así como cuando nos lavamos las manos que nos queda mojadita pero no la puedo agarrar porque se escapa de mis dedos no la puedo Gracias.